Hoy en día, como siempre, cada año renovamos la apuesta, estamos acá presentes. Siempre se agradece muchísimo la posibilidad que se le da a las escuelas. Todo lo que queda, lo que se recauda en el almuerzo es para las dos cooperadoras, la Escuela de Educación Secundaria número 2 y la Escuela de Educación Primaria número 18, así que más que nada agradecer. Estamos pronto a cumplir 50 años la Escuela de Educación Secundaria de la Niña, así que todo lo que se recaude también va a ser destinado a mejorar la escuela para que el año que viene sea una fiesta, los 50 años de la secundaria. ¿Cuántos comensales se esperan viendo las mesas que ya están preparadas? Nosotros siempre preparamos para 200 personas, el año pasado tuvimos que armar otra mesa más porque se sumó más gente, así que mínimo 200 personas, pero siempre viene alguien más y los organizadores son más que comprensibles, incluso la vez pasada se dieron hasta sus lugares, porque saben que todo lo que se recauda también ayuda a la escuela, así que también ellos apoyan no solo con el evento, sino con la buena predisposición. Bueno, ¿lo recaudado cómo va a estar destinado? Lo recaudado está destinado a todo lo que es reparación edilicia, queremos que la escuela luzca lo mejor posible para el año que viene. Bueno, ¿el agradecimiento en esto, Maxi? El agradecimiento a las familias que organizan, a las dos cabañas, y que siempre nos tienen en cuenta, siempre nos colaboran, ellos obviamente donan absolutamente todo, así que siempre extensivo el agradecimiento a las cabañas. Me decías 50 años, ¿cómo se están preparando para empezar a celebrar eso? Bueno, 50 años de la escuela secundaria, de verdad que esperamos que sea una fiesta, algo extensiva, aprovechando las redes y el espacio que nos dan, a invitar a todo aquel que haya pasado por la secundaria de la niña, suponemos que el 5 de mayo va a ser una fiesta, y vamos a recibir a todas las personas que hayan pasado por la escuela.